Saludos amigos, aquí les traigo un video, creo que es muy importante, ¿verdad? ¿Para qué sirven estos botoncitos de aquí? El más y el... Es el menos y más ¿Verdad? Bueno, pues aquí está ¿Para qué son? Como ven, nos va marcando que va subiendo El brillo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta Tal vez tiene que estar más oscuro porque Está un poco nublado, pero No hay suficiente oscuridad, ¿verdad? Como ven, pues es para aumentar el brillo En los controles, puede ser en los controles De aquí, del aire acondicionado Del radio, ¿verdad? Puede jugar un papel también en la pantalla Y lo más importante es aquí Aquí en el dashboard O aquí en el escritorio En la pantalla, como ustedes le llamen El cual Pues a veces de noche no vemos muy bien, ¿verdad? Entonces, para eso es estos dos botones Espero que les sirvan Y bueno, que los usen, ¿verdad? De noche Ayuda mucho Porque a veces uno quiere ver la velocidad Como va uno La velocidad y pues está un poquito oscuro, ¿no? Aquí está también otro detalle Los números grandes son para millas por hora Y los de adentro son kilómetros por hora ¿Verdad? Los kilómetros se mide por los números de abajo Los pequeñitos Y los grandes millas por hora ¿De acuerdo? Bueno, espero que les sirva este video Este es un... Echale un vistazo Estamos trabajando en un auto como estos Este es un 2019 Nissan Pathfinder SV Ahí está, ¿no? 2019 Nissan Pathfinder SV Espero que les sirva para algo Y nos vemos en otro video Mi intención es, pues, aprender Para que ustedes aprendan Y no tengan que pagarle a otra persona Por estos... Pues, ¿qué se le dice? Secretitos o detalles del auto ¿Verdad? Que pase bien Espero que les sirva Nos vemos en otro video Y gracias por inscribirse a mi canal Ya hay más de 1200 videos Espero que uno de estos le sirva a usted Muchas gracias